Hola gente, estamos en esto que es Mamones, el podcast. Hoy estamos Tango de Ojo, yo y estamos invitados con el buen ingeniero. ¿Te digo ingeniero? ¿Cómo te digo? No, estoy bien, Adrián. ¿Cómo lo anuncias en la habitación del tiempo? ¿Cómo se anuncia? Como Adrián. El Inge. Adrián El Inge, a huevo. Adrián El Inge. El Inge, ¿te decimos entonces? El Inge también. Adrián, como quédame. Y su hermana, que sí está bonita, porque te das cuenta, cuando practican con alguien y cuando ya perfeccionaron, su hermana es bonita y él está feo. No, pero ¿por qué ella se maquilla y todo? Si el Inge también está guapo, ve sus dientes. Lo hemos visto maquillado, Iván. Lo que pasa es que tú lo ves siempre despertando y cuando uno despierta no está bien. Es diferente. Es como sea lo guapo. Oigan, oye, pues no está canacinero, no sabemos si va a llegar. Si llega, pues que se integre. Debe llegar, nos dijo que debe llegar, pero hoy te invitamos al Inge porque queremos tocar un tema. Un tema que así y a mí nos está pudiendo, nos puede mucho, nos está afectando ya. Oye, pero ven acá, antes de empezar con el tema, no vamos a decir nada de por qué. No, ¿verdad? Ah, ¿por qué no está Rubén? Porque ahora la gente va a preguntar por qué no está Rubén. Vérate, déjame yo amortiguar el golpe. Amortiguar el golpe. Es muy rudo. Bueno, esta es la primera emisión en la que no va a estar Rubén. No sabemos si se vaya a seguir con nosotros. Nosotros pasaron una serie de circunstancias que puede ser que le hayan afectado a él con respecto a estar en el programa. Y pues llegamos a una decisión de que vamos a valorar si se va a quedar o no. Y también él no sabe si se va a quedar o no. Y pues esa decisión le corresponde a Tacodeo. Que lo juegan a ese man. Que me juegan a mí, no. Lo que pasa es que a Rubén no le gustaba cierto tipo de humor que manejábamos. No le gustaba, ahora sí que la forma en la que Sitch se expresaba a veces de Canasín en broma y él se enganchaba. Entonces, como él le molestaba, pues la verdad, pues nadie tiene por qué estar acá si no está a gusto. Y pues él se lo habló con Sitch. Tuvieron ahí una plática, un roce. Y pues bueno, si regresa o no, yo creo que en él tiene que caber la sensatez. Y sabes qué, pues sí, sí puedo aguantar esto, no puedo aguantar esto. Y pues desde que Sitch les dijo huiros a los de Canasín porque no querían aceptar un regalo de la madre esa donde fueron a hacer publicidad, pues él se lo tomó personal y no le gusta. Él tiene muy arraigada su bandera de Canasín y está bien, no sé, de su punto de vista. Si él es así, es respetable. Pero ¿sabes qué? Ya para cerrar el tema, no sé si tú quieras seguir hablando de esto después. Yo creo que más que afectarle lo que yo le dije, le afecta más los comentarios que se escriben con respecto a él, que generó lo que yo dije. Y ese es un mensaje para él y para todos los de redes sociales. Pues tienen que estar preparados para todo tipo de comentarios. No se enganchen con eso porque luego pasan estas circunstancias y luz que terminan sufriendo. Pues son personas como Rubén, ¿no? Que no aguantan ni se... Sí, desgraciadamente a él le decía a la gente, oye, pues que Sitch, ¿por qué está diciendo esto? No mames, o es que sí, nos está diciendo esto, o es que Sitch está menospreciando Canasín, etcétera. O sea, entraban y le decían y le comentaban y él pues obviamente pues en vez de decir, ¿sabes qué, brother? Pues entra a su perfil de Sitch y mentale la madre, a mí no me digas nada. Pues él se lo tomaba como a él y lo absorbía y de por sí pues él está pasando una etapa en la que tiene que sanar su alma. La gente mala llega a envenenarlo y a meterle mierda y le perjudica emocionalmente. Y primero está su salud emocional y después el éxito de su carrera y primero tiene que ver el estar bien. Y si estar en el programa por este hate le afecta a él porque toda la gente mala va y le dice cosas, pues es mejor que ahora sí que no tenga por el momento el programa. Las puertas están abiertas, o sea, las puertas están abiertas porque es un buen elemento. La verdad que sí. Como dice Sitch, Sitch necesita esa parte que hacía Rubén que era contrapuntearlo a él. Claro. Así como yo contrapunteo, Chucho contrapunteaba a Canacinero y lo hacía molestar, igual Rubén hacía molestar a Sitch y todo y esa parte era muy buena en el programa. Pero ya no aguantó, ni vos. No aguantó, no aguantó, ya llegó la Canacinera, ya llegó la Canacinera. Siéntate nena, siéntate muñequita. Buenas noches, buenas noches. ¿Quieres a dónde vas, ingeniero? Va a checar la cámara, que esté bien. No, tú sabes que qué menos de lugar, chavo, porque este es mi lado. No, tu culo, ya está todo agarado y va a salir tu lado jodido. Por llegar tarde. Por llegar tarde. No, es que mi hijo tenía mi coche. Nada, porque Rubén te traía, por eso llegaste tarde. Conmigo, Rubén llegó tarde, viste. Estábamos comentando el hecho de por qué Rubén ya no va a estar en el programa. Ya dijimos que tiene las puertas abiertas y todo, y yo hasta le dije a Canacinero, oye, voy a hablar con él, dije, no hables con él. ¿Por qué? No, porque todo le toman la mal ahorita a Canacinero. Que te crees muy chingón, que te crees el papá, que te crees taco de ojo, que deja de dar consejos. Entonces le dije, no hables con él, deja que Sitch hable con él, y ya hablaron por teléfono Sitch y Rubén, y todo está bien personalmente. Sí. Profesionalmente cuando él se sienta listo para que ese hey no le afecte de los comentarios que nosotros hagamos, que como dijo Canacinero en el grupo, como dijo Canacinero en el grupo. Está ya para que se esté, para que se esté cruzando en las cámaras. Este. En mi lugar este. Su estudio, pelada. Cuando esté listo ya para entender, como dijo Canacinero, cada quien es responsable de lo que diga en este programa, y si yo digo algo mal, a mí me va a caer el hate y viceversa, pues será bienvenido. Sí se le extraña porque la verdad salía muy bien el programa con él. Era gracioso. Era gracioso. Fuera de eso, no hay ningún, personalmente no hay ningún problema con él. No, no, no. Nos seguirán viendo tal vez en historias juntos mamándonos. Coro. Te quería mucho, paseabas mucho con él, ¿te acuerdas? Sí, pero. Todo el desmán empezó con eso de Canacinero. Le sobrepasó la gente, güey. La gente lo envenenó. La gente le empezó a decir cosas, gente mala que quería crear problemas y lo logró. No, sabes que, ya que estamos tocando el tema, tal vez ya ni hablemos del otro tema. ¿Sabes qué pasó? No me gusta hablar porque no está él, pero yo esto que le voy a decir se lo dije a él personalmente, él creía que yo tenía cuentas falsas o que yo incitaba a la gente a comentar cosas feas de él en estos programas. Y él me lo dijo. ¿Sabes qué? Esas cuentas son tuyas. Le dije, no, Rubén, no se equivoco. Yo soy el primero que no está a favor de hacer esas cosas. Sin embargo, yo creo que él creyendo eso, él hizo cuentas falsas o le dijo a alguien para que haya este conflicto. Porque en el último programa es cuando empezaron como que mucha gente a tirarme a mí y mucha gente a tirarle a él. Y yo creo que es eso que le gusta. Tengo una duda, el episodio que se grabó, ¿ya no va a salir? No, sí sale. Ah, ok. Ya salió, de hecho, cuando sale. Bueno, cuando vean esto, quiero aclarar un tema porque ese día me medio calenté porque ha habido uno que otro, no tanto con Rubén, sino con el círculo de creadores en general. Para, porque sé que seguramente ya me atacaron en el episodio anterior. El famoso tema del submundo. No es algo, no, lo voy a decir a breve, no, sí, de verdad. No es un, no es algo que yo diga. Él, cuando yo lo comenté, sí es cierto, yo había tomado algunas. Y tal vez él se sintió aludido porque él está empezando. En breve, el submundo le llaman a algunos creadores que se sienten en la élite, voy a evitar decir nombres, que son los chavos que tal vez llevan años en redes y nunca han destacado. Entonces, estos creadores de contenido que se creen de la élite mencionan mucho de manera burlesca a esos creadores que nunca crecieron. Pero obviamente hay mucha gente que no crece porque o no son buenos o nada más lo tienen como un hobby. Y pues no les interesa tanto tener seguidores o monetizar, sino en sus tiempos libres como hobby de ser contenidos. De chucho, tú no vas a estar hablando. Entonces, que quede claro que eso que se habló en el episodio anterior tal vez yo lo aterrice más al enojo que tenía en ese momento. Pero no tiene nada que ver con eso. De hecho, todavía anoche grabé con un chavito de Cana 5. Ay, en el submundo. Estábamos grabando y tiene 500 seguidores. Entonces, no me importa el número de seguidores, al menos a mí. Siempre que cuando yo tenga algo que grabar, pues quería aclarar eso. Está bien. Vamos a llegar al tema de Rubén porque como es muy sensible, vamos a pensar que lo estamos atacando. Y al contrario, tu salud emocional es más importante que incluso este programa. Y yo, al menos yo como amigo, prefiero que emocionalmente estés bien a que estés en un lugar que te va a generar un conflicto emocional. Esa es la realidad. Y el programa le estaba creando un conflicto emocional porque no supo cómo manejar al hate. Porque pensó que Sitch era como todos, como todos Rubén, que tienen cuentas falsas y se dedican a tirar mierda. Y realmente no es así. No en todos lados hay de este tipo de personas. Entonces, cuando las puertas están abiertas, porque es un buen elemento. Cuando ya esté bien y haya entendido el concepto del programa y haya aprendido a manejar el hate, es bienvenido de vuelta. ¿Sabes qué pasa, Taco? Yo, yo, este, casi no observaba los, los comentarios que dejaba la gente en YouTube. Las veces que entraba es saquen la cara de ese negro, que cara de ese negro por acá y por allá. Sí, a ti eres alguien más le tiene. Y tú te resbala, cabrón. Pero, o sea, cuando los, los leía decía, ah, saquen a Chucho, perdón, saquen a cara de ese negro, dejen a Chucho. Ahorita, saquen a Rubén, regresen a Chucho. Este, eso es, pero pues esa es la opinión de la gente. Digo, afortunadamente nos ven como ocho mil personas y que comenten, no sé, tal vez cinco o seis tonterías. O sea, al menos a mí, hasta que entró Rubén, empecé a, vamos a ver si, porque, oye, gordo, me están atacando. Sí. Y entraba a verlo, y ya decía, sí veía, pero no es nada nuevo para mí, pues, llevo años. Pero yo creo que, o sea, no debe de engancharse en esas madres, porque mucha gente entra nada más a, a joder, güey. O sea, no es que le tendría hate, nada más quieren, causar un conflicto y hacer la bolita de nieve, güey. Pues, es como el, es como el tema de Sitch, y este, yo tío, yo tardé en entenderlo. Bueno, de dónde, de dónde te vayas a, a chiviar, de ahí te van a agarrar. Entonces, él tiene una, una forma de ser. Pero, gordo, sólo con tonterías, si son cosas personales, no, no, no. Ah, no, yo sé, yo sé, pero, pero a eso me refiero, que, que yo también pagué ese derecho de piso, al momento. Si tú te enganchaste con Chucho. O sea, si Chucho hubiera hecho en el caminero una vez, y yo ni en cuenta. O sea, se le olvidaba, pero regreso, es la personalidad de ustedes, ¿me entiendes? Sí, como Chucho veo que te, que te molestaba. De los tres, hijo de puta. De, de todos. Yo no soy tan jodón. Gordo, este programa se trata de chacarrías. Sí, sí, pero yo, pero yo no soy tan jodón. Pero uno tiene el ingenio pa' jodernos. Pero cuando saca un tema, sí se cuelga. No, sí, sí tendría ingenio, pero sonaría mi mamón. No, pues lo puedes hacer, gordo, lo puedes hacer. Y si de eso se trata, pero van a entretener a la gente. Y si echarnos carrilla y ver que uno se encabrona a la gente, le entretiene. Claro. Pues hay que hacerlo, o sea, es parte de... Puta y me escende que me meten jodiendo. Toda la venta que te volteé a voltear. De hecho, estábamos pensando en abrir un casting, ¿verdad? Para quien quiera unirse al programa, puede ser del medio o no. Pero yo creo que uno de los puntos que se deben tener es que tiene que ser, puta, pues, blindado, anticarrilla. Porque esta madre así es, puede jodernos, nosotros lo podemos joder. Y es así como nos divertimos en este programa. No, pero ven acá, otra cosa muy importante es que tienes que decir lo que piensas realmente. O sea, en este podcast no puedes venir con máscaras, ¿sabes? No puede ser uno políticamente correcto porque entonces le estaríamos mintiendo a la gente. Hay que decir lo que pensamos y sentimos realmente. O sea, esa es la realidad. Aunque nos cause problemas después y cada quien es responsable de lo que diga. Pero, coño, ser honestos con el público. Pero la neta, si vas a estar, ay no, puta, no digas esto de, no sé, de los gays. Puta, pero yo cuando estamos de cuates, puta, estoy chingando a los gays haciendo chistes de gays. Eso no va. ¿Y sabes por qué no va? Porque aquí te lo vamos a decir en tu cara. En tu cara. No seas mamón, si tú en las reuniones, jamón, puta, bien, que jode. Porque somos malos. Porque somos. ¿Por qué creen que yo? ¿Cuál es mi cámara? ¿Por qué creen que yo? No son del ingenio. A ver, ok. Ahí está grabando. Es de cara a los tres. ¿Por qué? ¿Por qué creen que a ustedes les cuento ya pocas cosas? Porque sé que en cualquier momento me lo van a deslizar al aire. Claro. Ya no les cuento muchas cosas. Y haces riendo. Y haces bien. Pero pues lo que vemos en reuniones y todo, sabemos cómo eres, o sea, coño, si nos conocemos y somos cuates, no nos vamos a engañar nosotros mismos. Claro. Si tú vienes acá a decir algo que sabemos que no llevas a cabo, no practicas, te lo vamos a decir aquí, no seas mamón. Pero que más, yo también sé cosas de los demás, señor, yo no los digo. Pero ustedes dicen que más, no, hasta los hombres dicen, puta, son más que monos. Pero es de ustedes, pela, nada. Del ingenio, pues no le, salvo que no sé qué relación tenga amorosa o sexual. Nada más con Sich. Pero pues es, ya la cagaste. No, sexual, amorosa, no, porque no, no se aman. Si se aman, estar en el río juntos. Entonces, me imagino que el ingenio se desparasita. Sí, claro. Se lava los dientes. Ve sus dientes de mi ingenio, blancos. Blancos. Se lava las manos. Ve su camisa impecable. Con él sí comparte. Te voy a decir una cosa. Claro. Lo primero que escuché de Sich cuando llegó al estudio y vio al ingeniero, y eso literal, fue, con esa camisa te ves más bombo, ingeniero. Cierto, no es cierto, fue lo primero que salió de su boca. Porque en nuestra relación, estamos acostumbrados a decir algo bonito para el real del día. Hinge, párate para que vean que sí te vean. Y para que te sigan ahorita, que te vean así bombo. Sí, está mamado. Para que vean, para que lo sigan, para que vean. Y jueves trabaja en obra todo el día, puta, está mamado. Caigando bloques, viga. Carga bloques. Un solo carga una viga, coño. ¿Crees que el pollo de Sich no lo va a poder levantar? Para que vean que las experiencias engañan y vieron. Es que tú tienes Barbie, tú ves malo, y él se ve bombo, y los dos son cangrejos. ¿Ya vieron? Y si cangrejo no es malo. Pero esa mal que es así de nosotros. Claro. No es nada malo. Es mal, está mal que haga así. A toda la comunidad gay, él está diciendo, no voy a decir ni un chiste, porque mi primo Rubén sí lo toma, sí lo toma mal. Sí, sí, mejor. Sí, no, no, no bromea con él, porque él sí, sí, es sensible. Oye, leen comentarios, cabrón. ¿Qué? ¿Para qué leen comentarios, güey? Suban el video y a la verga. Yo no los leía, güey. Escucha, perdón. ¿Te ha tratado, te ha tratado algo bueno, leo comentarios? Este, este problema, velo. Yo no los leía, pero Rubén se acercó a decirme, oye, no manches, me están tirando mucha mierda. Y yo entré a ver si le estaban tirando mucha mierda. Y sí le estaban tirando mierda. ¿Para qué entras, güey? Porque pues quería ver qué tan feo eras. No, no, tú, no, tú, o sea, digo, en general, ¿para qué entrarías? Es que Rubén lee todos sus comentarios y le contesta a toda la gente. Ah, es una mamada. Y así era yo al principio, y puta, mi hígado iba a quemarse, hasta que mi hijo me dijo, ¿para qué chingados lees los comentarios? Te van a mandar voz de los partidos a los que ataques a insultarte. Nada más oculta comentarios, oculta comentarios y ya está. Yo, yo no, yo al revés. Pues como tengo que levantar esta página, ya está, ya estamos en 68 mil, vayan a seguirme. Este, yo contesto todos los comentarios porque me quedé en interacción. Y fíjate que una prueba de fuego fue cuando fue el día de la madre. Y si vi en la foto con mi mamá, los comentarios que pone la gente. Es que también, ¿para qué te arriesgas? Es mi mamá, güey, pues la quiero subir en redes porque es mi mamá, es día de la madre. Pero ¿por qué te arriesgas? Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a tomar esto como el cotorreo, como lo que es, agarré y subí una foto así como de la roca. Aquí mi padrastro viendo a las mamás que están poniendo, van a entender que la roca las va a partir su madre, no yo. Entonces, si ya ni siquiera eso me molesta, ¿me entiendes? Claro, pero ¿para qué te arriesgas? Sí, pero a tu papá sí le molestó, puta. No, pero te juro, hoy en día, de verdad, y no es incitar al hate, no hay nada que me mueva, de verdad. Si me dicen, no da risa, es que yo sé que no doy mucha risa, ¿ya sabes? Pero hay cosas delicadas que pueden inventar de ti que sí es necesario aclararlas. Por ejemplo, y vuelvo a citar lo de estos comentarios, a mí el único comentario que me descolocó fue de una señora que ni siquiera sé si es señora o es otra persona o la misma que generó el conflicto. Decía, no debes estar hablando mal de las mujeres porque tienes mamá. Yo no hablé mal de ninguna mujer en ningún momento. Se hizo un, tal vez, un desafortunado chiste o algo así, pero es algo que se conoce coloquialmente cuando hablamos de las enfermeras. Ajá. De hecho, yo no usé la palabra con la que la señora dijo que yo me refería a la señora. Yo no sé, tal vez lo di a entender, pero no usé la palabra. Y yo sí le contesté, oiga señora, le pido una disculpa si se sintió ofendida. No fue mi intención, me dejé guiar por la puta, por el relajo del momento. Pero, pues, ni pedo, es lo que se conoce coloquialmente y este programa trata de joderlo. Bueno, vamos a resumirlo. Este programa, no lo vean y no vengamos la generación de cristal. Hola, señoras. Fíjese que en la cotorrisa, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, desde que empiezan le dicen, este programa es super misógino, este es autofunable, no nos vean, por favor, quítelo. Y ahí ves a tres millones de pernas viéndolo. Porque es gente que busca ese entretenimiento. Te apuesto que esas señoras que escriben esas cosas, ahorita van a desaparecer, como por arte de magia. Ahí, ahí me di cuenta que había algo raro, porque Rubén me había dicho un día antes, oye, Gorda, he visto los comentarios, sí, pero no los tomes en cuenta. Y ya cuando entré y me salió el tuyo que decía, Rubén, dile a tus tías que dejen de estar comentando. Dije, ah, bueno, pues, a ver qué hay, dije, chinga. O sea, pero bueno. ¿Y qué? ¿Por qué dijiste chinga? Pues, dije, no manches, o sea, está feo. Está feo. ¿Y sabes qué se va a hacer raro? Que las señoras saben escribir exactamente Sitch. Cuando ninguna señora sabe escribir Sitch. Entonces, ahí me da que pensar, digo, estas cuentas. Además, tú en tu página ya no apareces como Sitch. No apareces como Rael. Cuando contesto, sí aparezco. Te voy a decir una cosa, que eso sí es real, eso sí es real. Este, Rubén es más conocido en el centro de Canacín que yo, porque él creció más tiempo ahí en el parque. Y sí hay mucha gente que empezó a ver el programa por Rubén. Y sí realmente hay un sector de chavos. ¿De chavos? ¿De señoras? Bueno, sí, de nuestra edad. Yo creo que de los influencers es al que los canacineros más quieren, a Rubén. No, 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 pero... Se identifica más. A lo que yo voy, o sea, sí es real, Sitch, te lo digo honestamente, ahí no mintió Rubén, de que sí hay gente que empezó a ver el programa por Rubén, que sí es gente problemática de Canacín. Ah, no, man. Que sí empezó a ver el programa, o sea, este podcast, y vio, o sea, escuchó lo que tú dijiste. Reclamaba los comentarios. Y sí le dijeron a Rubén, oye, sí hay, o sea, sí hay gente así. Sí, lo de las tradiciones, pero Rubén, yo creo que de Canacín, Canacín, es el influencer que más los identifica ahorita, porque Irving, pues sabemos que ya lo ve más la gente de la ciudad de media que de Canacín. Hasta en México, gorro. Sí, o sea, ya es otro público, ya, por ejemplo, Pochmaliante no es identificado como un personaje de Canacín, ni, bueno, Mr. Boos con el tema de San Camilo. ¿Sabes con quién se aletea mucho en popularidad? Porque te digo, son prácticamente casi de la misma edad, Tití, el Titireto y Rubén sí son... Ah, pero Titireto es 100% Canacín. Es cabrón, sí. Pero Titireto no lo hace tan seguido, o sea, no diario sube, no está enfocado en eso porque él tiene su trabajo, él cuando se le cura una pendejada, agarra y la sube. Pero sí es un chavo que cuando sale al centro de Canacín parece diputado, parece alcalde. Sí. Toda la gente, muy popular, toda la gente lo quiere porque... Un saludo, Tití, te amo. Es buena onda y ahí creció. Vamos a dejar ya el tema de Rubéncito, y vamos a hablar del tema que venimos a hablar, y por otra aquí central ingeniero. Estamos hablando de... De las parejas homosexuales. No, 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 las parejas gays. Estamos hablando de que nos da hueva el ingeniero porque se para en la mañana. Trabaja, tiene una constructora, está en obra todo el día, después viene aquí a grabar al estudio y todavía se para en las mañanas para ir al gimnasio y esa madre, las personas como yo, no lo entienden porque nos da hueva. Y él tiene su visión de por qué lo está haciendo. 50 mil en un show, muchacho. No, no, pero... Pero en ninguna época de la vida, ¿lo hiciste? ¿Nunca lo hiciste? ¿Ah? ¿Nunca lo hiciste en tu vida? ¿Nunca, nunca? Ir al gimnasio, no deporte. Ir al gimnasio no, yo era de deporte. Por eso... Nunca... Ir al gimnasio me aburre, me fastidio estar encerrado. Lo que yo le decía a Taco, que él nunca visualizó su cuerpo así como estético, por eso le da hueva ir al gimnasio, porque no se visualiza a él, así no le importaba. Yo creo. Pero todo un ejemplo. ¿O sí te gustaría estar así? Todo un ejemplo. Yo jugando fútbol... Si de guapo. No, así no. No, pero así, choncho, así... La neta, no. No te choncho, bueno, mami, pero... Como Dilan, como Dilan. Ah, como Dilan, no, no. ¿No te llama la atención estar así? No, estar así, no. Por eso no vas al gimnasio. A nosotros sí nos gustaría, pero... Pero tú dices una cosa, él por ejemplo, no me lo tienes que decir, me imagino que tú ya es un estilo de vida del gimnasio. No, no, es desde hace poco esa madre. Pero ya lo tomaste como un estilo de vida. Sí. Es como cuando me decían mis cuates, ¿Sabes qué? Hoy hay partido, carnal. Hoy jugábamos, jugábamos el sábado. Yo no voy a disgusto, porque disfrutaba mucho jugar fútbol, o ir a la canchita todos los días, me lo pasaba en la cancha, así como los chavos que hacen gimnasio, que van todos los días dos horas y se rompen. Sí, pero es diferente a que digas, puta, diario me paraba en la mañana, antes de ir a trabajar para ir a jugar mi partido de fútbol, es otra cosa. Yo lo hacía, taco. Yo toda la vida he tenido una vida sedentaria, y cuando era... Pero puta, nadie juega a las seis de la mañana, entre semana, noche. Yo jugaba a las siete y media, ocho de la mañana. Domingo, puede ser. Eran los partidos del cobai. Pero domingo. Ajá. Domingo, no que vayas diario, antes de irte a tu trabajo, a ir a un partido de fútbol a la de a huevo. O sea, no es diferente. O sea, el concepto es, la gente como él, que ahorita está en viciar en los gimnasios, neta, duerme menos con tal de ir al gimnasio. Pero se vuelve, se vuelve una rutina, o sea, para que cueste trabajo al principio, güey. O sea, sí a todos, es un pedo que digas, mañana que vas al gimnasio, vas, no hay pedo, te paras. Pasado mañana vas a estar cansado, güey, da hueva. Punto, cuando es una semana, la segunda semana, tercera semana, ya como al mes, lo empiezas a ver como una rutina, así que digas, y tu cuerpo se acostuma, y si no lo haces, como que algo le falta. Algo le falta. Pero realmente lo empecé a hacer, porque como a los 30 años, o sea, me valía madre, yo por temporadas, bajaba de peso, subía, bajaba de peso, pero como a los 30, me empecé a sentir mal, güey. Dolores de cabeza, como un poco de la presión, güey. La crisis de la mediana edad. Verga, yo te lo juro que no lo creía, güey, pero cumplí 30, 30 años, como receta, me empecé a sentir mal, güey. Dije, verga. Y como mi familia es diabética, dije, no, eso nomás, no, no quiero estar enfermo. Dije, no, una vez, me empecé a afletar, a afletar, y ahorita me siento bien, o sea, me siento cansado, pero es un cansancio físico, no me siento mal, me sentía mal. ¿Tú estás del gimnasio y irte a la obra, y tú que es pesado, no estás duro? Te acostumbras, te acostumbras un chingo, güey. Pero, ¿pero haces algún tipo de dieta especial, no? La medio hago, pero no hago dieta así extrema, ¿no? Pero sí quiero hacerla porque sí me gustaría llegar, o sea, siento que ahorita, a veces estamos tocando el tema de que el hombre o la mujer tiene una edad donde alcanza su pico máximo de hermosura, vamos a llamar hermosura, ¿no? Su prime. Su belleza. Su belleza. Su prime. Su belleza. Su prime. El hombre está entre los 35 y los 40 años donde lo más hermoso que vas a estar, puta, es esa edad, güey. Puta, estoy en mi prime. O sea, yo estoy en mi prime, puta, vas a llegar a los, supongamos que son los 40 años, 35, llegas a los 35, 40, y boom, va de bajada. Y valiste madre. Hasta el pollo, va de bajada. te empieza a caer el pelo, o sea, problemas que tienen todos los hombres, ¿no? O sea, sin pedos. Y las mujeres es como a los 30, 25, 30 años más o menos. Entonces, puta, si no aprovecho ahorita para llegar, aunque se toma mi foto y dice, mira, así estuve, verga. O sea, dice que todavía a los 40, aunque quede jodido, va a tener sus fotos parecidas. Claro. Es lo más probable. A los 42 con disulina. Cosa que nosotros jamás vamos a poder hacer. Nunca vamos a decir, mira, estuve mamado. Nunca es nuestra perra vida. Pero yo sí puedo decir, de jodidos a más jodidos. Pero tú sí puedes decir, no puedes decir, estoy mamado, pero puedes decir, tuve un mamado. Ay, muertos al ingeniero, güey. Todas esas fotos con mi veli. Eso sí es de resumir también, ¿viste? Habló de disciplina, tú sabes a quién es la neta, y que, que me joda, no hay pedo. No, piénsalo. Porque toda mi, toda mi familia, desde mis bisabuelos, hasta mi papá, fueron camioneros. Caron, esa disciplina, güey, los camioneros se levantan a las 3, 3 y media de la mañana para calentar el camión. O sea. No creo que sea disciplina, es como necesidad. Es parte de tu chamba, ¿no? Ajá, pero a eso voy. Hay quienes tienen nocturno, cabrón, y llegan a su casa a las 1 y media de la mañana. Y todavía lavan el camión. Duermen, y a las 3 y media, 4. Tienen que dejar el camión arrancado, como es motor diésel, como 15 minutos, e ir a chambear. Y a veces los hacen dobletear, o sea, de corrido, pero se acostumbran. Ah, no, yo, por ejemplo, yo duermo 4 horas al día. Mi cuerpo está acostumbrado. O sea, yo no tengo bronca. Incluso no dormir, puedo pasar hasta 3 días sin dormir y no estoy así quebrándome. ¿Y qué haces cuando no duermes? ¿No te da ansiedad no poder hacer nada? No, pues sí, hago coño, puta, por eso escribo, sucuteo, puta. Pero ¿cómo sucuteas? Pues si tienes que dejar dormir también a tu mujer. Puta, porque ella se puede parar a la 1 de la tarde sin pedo. O sea, tú dices, no puedo dormir. Yo soy el que a las 4 yo. La despiertas, así si no puedes dormir. Por ejemplo, yo llevo a mis hijos a la escuela a las 6 de la mañana. Entonces, yo me duermo a las 2 de la mañana, puta, después de sucutear y a las 6 me paro. Y a una vez que despierto ya no me vuelvo, no puedo dormir. No mames. Sí. Yo si me quedo despierto toda la madrugada, me da ansiedad porque no sé qué hacer. No hay nadie despierto, no. ¿Yo? Ese estilo de vida que tú llevas está tanto cabrón, güey. Y el día del día. Ajá, por eso. Desde que sea el nocturno. Te están criticando, a ti no me eches la bolita. No, porque me está diciendo, el pedo es contigo. Es pleto con yo a él. O sea, el pedo de estar activo de noche, como tú dices, que todos están durmiendo. Oye, y si él está activo de noche, tú estás pasivo de noche. De día. No, pero sí da ansiedad, güey. A mí la noche me da mucha ansiedad. Ya no me pasa, desde que nació mi bebé, pues yo la cuyo en la mañana, así como que sea regular. Pero antes de eso, a mí me daba ansiedad a la noche, porque decían, no puedo salir, porque no hay nada abierto. En la madrugada va. No puedo hablar con nadie, porque todos están durmiendo. Y yo, ¿qué hago, cabrón? O sea, no sabía qué hacer. Por eso yo te pregunto a ti, ¿tú qué haces? Yo, cuando estaba yo chavo, estaba yo en la secundaria, en la prepa, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, me despertaba, cuando me dormía, a las 11 de la noche. Me despertaba a 3, 4 de la mañana, puta, me subía mi moto, tenía una 50, una Suzuki. Me ponía mi, mi Wallman, entonces la Wallman, ya estoy viejo. Este, mi. Sin casco. Sí, entonces no te exigían el casco. No te exigían el casco, no era obligatorio, cabrón. Ya sé, ya sé qué vas a decir. Mi Wallman, mi, mi casete de, de Chicago, y me ponía a girar por la ciudad, cabrón, vacía. ¿Sabes qué chingón era ir por la puta ciudad sin tráfico, cabrón? Qué relajante era manejar sin tráfico. Con tu Chicago. Con mi, con mi disco de Chicago, mi, mi Wallman. Tu casete de Chicago. Mi casete de Chicago. Está loco, pero ya no son así las cosas, hasta que ya no puedes hacer eso. Ahorita sales de la ciudad, hasta las 3, 4 de la mañana y tráfico. Ya no hay una hora que digas. No, no hay tráfico. El día del, del huracán, que, que supuestamente venía el huracán, puta, las 6, 7 de la noche salías a la calle, ahí sí veías pueblo muerto, puta, lo que nunca. Ah, porque todo está mal. Excepto en mi pueblo, tu ciudad. Ah, ok, ok, ok. Estaban tomando las chivas. Le digo, Rubén, ¿sabes qué? Vamos a salir a, 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 porque la gente está en su casa. Ahí ves a los dones, tú tomando las chivas, nos bajamos a entrevistarlos. No, no, hicimos las compras de pánico, desde hace 3 días compré mi promoción de chivas. ¿Qué es eso tú? Trago. Es Rubén tratando de tirar el edificio. O sea, la cita. No, pues sí está cabrón, güey, está cabrón. No, no, qué bueno que ya. Pero, ¿sabes qué le ayuda mucho a Linje a tener eso? Que no está casado, que no tiene hijos. pero tiene su pareja, vive con su pareja, güey, tiene que clavar, ya tiene que cumplir diario, aparte. Pero, pues no, no, no se cansa tanto. Como que esa parte la borrosis de su mente, le duele, como que la, la grande forra, que no existe tu pareja, su mente. No, pero yo creo que sí ayuda. Bueno, no, porque Carlos está del otro lado de la moneda. No, es que aquí todos estamos jodidos, o sea. A mí, ¿sabes qué? Me preocupa tú cuando ya son las 3 y no me da sueño, digo, verga. Ya no voy a dormir. Me van a, chingue voy a dormir a las 6, otras no voy a levantar a las 12, no manches. Y eso, y eso me da un poco de ansiedad. A las 12, si a las 2 de la tarde te paras. No, no, ¿qué pasó? No, 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 porque te quedan 12, te paras. ¿Cómo? De verdad. A las 12 me levanto. A las 6, esta cabrón. No, no me duermo a las 6 siempre, como las 4, 5. Así estuvo un tiempo, cuando estaba en la universidad, así se me pasaba lo mismo, güey. Cuando estuve, estuve tarde un rato. No, a las 3 de la mañana me despertaba a las 11, 12, entra a la 1. Solo me bañaba, iba a la escuela, tenía sueño, me dormía, despertaba. O sea, no veía mi vida, güey. ¿Cuándo que tengas un trabajo? Esa era tu vida. O sea, ahorita tú eres tu jefe, no todas esas cosas. Pero si tú eras una chamba, güey, y te desvelas, despiertas, vas a tu trabajo, sales, comes, te duermes. Verga, un círculo, no haces nada, güey. Llega el domingo, te descansas. Yo cuando estudiaba la revés, pues así estás ahorita, pelana. Pero puedo hacer lo que quiero, o sea, es mi trabajo, pero me gusta. O sea, esto que estoy haciendo es mi hobby, y pues sí, cansa. Claro, en la tarde ya está libre en realidad, viene acá porque es su hobby y le gusta, grabar y todo el pedo. Y su trabajo le gusta también. Me puedo desvelar, pero no tanto, güey. Es que me pasa, si yo me desvelo ahorita, tengo chamba en la compu, cabrón, y me quedo viendo en la pantalla como 10 minutos así. ¿Así? ¿A lo primero? Como que estoy durmiendo, modo así. Despierto. Despierto, cabrón. ¿En la mañana? Porque estoy cansado mentalmente, estoy así. ¿Cuándo te pasa? Entonces tengo que dormir, cabrón. ¿Cómo? ¿Cuándo dijiste que te pasa? Cuando no duermo, que me desvelo. Ah. Verá, va a mí una fiesta en la madrugada, ya lo pienso. Si tengo chamba mañana, me voy a desvelar. Los que no vamos al gimnasio, nosotros estamos en pedo, vamos a fiestas. Verá. No tenemos problemas físicos después. Están desgastando su cuerpo. Bueno, la verdad sí. Es la perraza, mientras más jodido, más clavas y más energía tienes. Las moralejas tengan barriga. Hay que tener barriga. sí hay que ir al gimnasio, yo quiero ir al gimnasio. A mí me aburre, la verdad, estar encerrado, haciendo lo mismo y viendo lo mismo todo el tiempo, me fastidia. Pero, ¿por qué no tienes el objetivo de crear un cuerpo? Solo vas. Iba con mi mujer al gimnasio porque ahí ahí, vamos, acompáñame. Puta, y después de 20 minutos, ya estaba yo fastidiado. Además, que ibas con tu mujer, no puedes ver culos, o sea, que no te vas. No, se va a entrenar. Como caballo viendo hacia el frente, nada más. Se va a entrenar, no ve culos, está con lo que pasó. No, hay putería en los gimnasios, hay no putería en los gimnasios que en los botaneros, güey. No, hay tanta putería. En el gimnasio, o sea, tengo novio ahorita, pero sí he ido varias veces y jamás he conectado al gimnasio, nunca caballo. Como que todos están en su pedo. Pues que tú ves al temach, mi compa. Ah, güey. Tú vas a entrenar. O sea, yo voy a entrenar, pues sí pasa, ¿no? Pero no les hablo. Pero no tú, porque no vas con esa mentalidad. Exacto. Hay gente que sí va, pero en todos lados, hay gente que sí va. Hay unos que van a llamar la atención, chavo, chinga. Si no duele, no funciona. Si no duele, no funciona. La verdad es que fui a ver un cabrón gritando así, si no duele, no funciona. Y se lo estarán clavando, este hijo de puta, qué pasa aquí. A mí es que me pasó. No voy a ir a esa máquina y te clavote. Que al último gimnasio que fui al de Cana Cien, no iba una hora muy concurrida, obviamente, para el espacio de las máquinas. Pero ahí piedras levantan en Cana Cien, ya lo puedo decir, ya no me vas a reclamar. No, no, no dio nada. No, 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 no dio nada de eso. No, que a mí, doñitas me intentaba ligar a Yadu, doña, había como dos doñitas, tres doñitas. Eras colágeno en ese entonces, ya no eres colágeno. Había una doñita, que a veces sí, medio llenita, muchachos, tiene una fuerza. Ah, pues, por eso estaría. En prensa, creo que como cien kilos, este, en pierna, wey. Las mujeres tienen más fuerza en sus piernas. Las piernas, wey, sorprende. Pero, o sea, tú dirías, no, esa señora es farolita, no está delgada, porque le gusta meterle a la comida, pero, pero pues le gusta ir al gimnasio, o sea, por un desestrés. Y mete a esa doña que te cruza así las piernas. Ay, te enganche, caras, te espantan. Se esprime, puto, hasta los ojos sacas por el pollo. Los ojos. Hasta que a soltarte vas. Pero sí también, sí también están chidos los, los, los gym bro, wey. Sí, 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 los gym bro. ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada? Es un, o sea, como veas, con pareja, pero que se apoyen en el entrenamiento. Un compañero. Un compañero. Una virga. Ah, un amigo, o sea, no tu pareja. El que era mi gym bro, era tu hate, tu hater, este, Juan Carlos, eh, do, Herrera Dorantes, un saludo para el líder. sí, sí, me atacaba. Para el líder Chapulín. Sí, para que me atacaba. Que era panista, luego se volvió, era panista, luego priista, luego otra vez panista, y ahorita es otra vez morenista. Saludos para la 4. Se vale, se vale. Ah, bien, bueno. También, no te hay que buscar su conveniencia. Claro, pero él, y había un mamado ahí que, que este, a veces venía y, ve, ve que la estás cagando y, hazlo así, carnal. Y así, y se acercaba. Así hablaba, se acercaba con las, hasta con las morras, con los batitos, o sea, como que le, y hacía como 3 horas ahí, güey, y era una puta madre, así sabroso. 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 Más levantaba, pudiera pensar. Es, es ahí el gimnasio sin pedos, pero va a llegar un momento, que si me meto tanto al gimnasio, que, no, no descarto, chochear, güey. No, chingue, no lo hagas. Algún momento, sí. Es que si llega un punto que ya no te crece el músculo por sí, sí, sí se necesitan chotear, para que queden así. Entonces, tú vas por estética, no por salud. No, no, ya te iban por salud, pero se vuelve un trauma esa madre, güey. Porque volteas a ver a los demás y ves que van avanzando y tú no. Ah, huevo. Y puta, el que estaba más jodido cuando tú empezaste, puta, ves que ya está así. Pero uno es, pero uno es consciente que si están así es porque se están metidos a chingaderas. Bueno, al menos yo iba, cuando iba. Yo siempre soy delgado y por más que yo haga muchas pendejadas, no voy a quedar como esos hijueputas. Pero si te gustaría. Fíjate que no, güey. No, no se me hace estético, pero como dice Taco, veía que yo empezaba con alguien y no sé, al mes o ese cabrón estaba más choncho, se estaban metiendo a chingaderas y yo no sentía como que esa envidia porque sé que se están metidos a chingaderas, ¿me entiendes? Siento que no es, siento que es trampa. Entonces no lo tomaba en cuenta. Dice que cuando te metes chochos es cuando te viene el rebote, cuando en tu vida dejes de hacer ejercicio. Eso es el pedo también. Pero hay un proceso de descarga, como que te chocheas, quedas mamado y si lo dejas completamente con todo y gimnasio, chochos. Te engorra. Pues sí, pero si dejas los chochos pero sigues en el gimnasio, como que si bajas de peso, te mantienes. Pero el pedo de la gimnasia, yo fui ocho meses el año pasado, no levantaba mucho porque ni tengo fuerza tanta, ni me meto chochos, pero ya notaba la diferencia de que se marcaba, o sea, ¿me entiendes? Cuerpo natural. Este se ve, se vea chido, puta, me chingué la rodilla, dejé de hacer ejercicio, cabrón, y te lleva la chingada y volver a empezar, wey. Y como dices, vuelves al gimnasio, y están más así esos cabrones, ya ves al pendejo ahí con sus, haciendo este, como una de esas más, de los martillos con las de seis. Y a los vatos, puta, ya levantando treinta, no mami, pero da un poco de pena. Pues si está chido, wey, si, si lo voy a hacer, si. Pero puta, esa madre dice que hasta problemas con el pollo trae. También. Estarías dispuesto a sacrificar porque hay unos que si se los dicen, vas a tener problemas de erección, pero puede más humanidad, y dicen, pues ni pedo, debo de clavar, pero puta, yo quiero verme así, cabrón. ¿Y para qué chingados? Verás, ir en el gimnasio es para traer más culos, si no te los vas a poder clavar. Sócrates, fue Aristóteles. ¡Eh! Muchas veces iba al gimnasio, que dice, realmente no me acuerdo qué dice la palabra, pero dice, que pobre aquel hombre, que no, que no pudo saber lo fuerte que puede llegar a ser, no me acuerdo exactamente qué dice la palabra. Algo así. Pero, eso dice. Yo la, si me había hecho esa mami, Sócrates la hago así. Es que es real, wey, o sea, realmente tú dices, ah, no tengo tanta fuerza, pero si te esfuerzas, wey, podrías llegar a ser un cabrón fuertísimo, wey. Pero no sabes hasta qué nivel. Pero no solo es, yo creo que es metafórico. Claro, no solo es en la fuerza. Fuerza física. A mí que me gusta. Ese se refiere a físicamente fuerte. No, yo creo que es metafórico. es honesto. O sea, la fortaleza en sí, física, mental, en cualquier aspecto, ¿no? Podría ser. Yo lo veo físicamente, ¿no? Y si lo creo. Sí. O sea, sí. No, así se va a chochear, ya lo vi. Todo te oye. Sí se va a chochear el dije. Todo te oye. Todo te oye. ¿Cómo gocear a tu hombre? Sí, adelante. ¿Te ves bien, wey? O sea. ¿La viste? Pero puedes mantener así, wey, mientras. Yo te ataco lo pensó, pero como es. O sea, no sé. Lo que hace. Tiene miedo, tiene miedo de expresar sus femininas. Lo que hace trabajo, sacar unos cuadritos, me da flojera hacer abdominales. No sé si tengas, pero wey, mantenerte así, ¿Quiere verlo? Estaría chido. Mira como que lo dice así, como que, como que pidiendo. Cuando dices inyectarte, yo te inyecto, dice que era así, no. No, pero si te acabo, yo te voy a decir la neta, yo, a lo mejor me van a afunar por esto que voy a decir, pero, pero la neta, a mí la mujer con músculo no me, no me atrae, no me gusta. No lo veas tan mal, no lo veas tan mal, porque es hombre. Pero a mí no, o sea, que me abraza una mujer, puta, que con todo el respeto para mis amigos albaniles, sienta que un albanil me está abrazando y sienta así el músculo, ya no se me hace, puta, como que excitante. No, sí. O sea, que te aprieta y siéntase el apretón así. Si una mujer así, que diga, ya, de esas que compiten, no. Pero sí está chido que esté marcadita. Hay un límite, hay un límite. Tampoco a mí me gusta eso, yo soy del, como de taco. No, yo sí es gordibuena, para mí mejor. Que se sienta suavecita. A mí que no tenga la madera, ajá, o sea, que se vea el, no, tal vez que no esté, eh, eh, eh gorda, ¿no?, que tampoco me molestaría, pero, pero así la mujer así, esas bikini así, puta, que son un huesito, no me atrae. No, tampoco a mí, las piernotas así, de muscula. No me atraen. Tampoco a mí, nos da envidia, creo, ¿verdad? Nosotros somos las mujeres. Así, así gordibuena, así con algo. Ahora vamos a lo mismo, hasta el cuerpo de los ultramamados que compiten, yo también, si me dijeran, oye, te gustaría que, puta, cumplir un deseo de quedar así, no, tampoco me gusta el físico de un hombre, súper mega trabajado, de esos que hacen así, como Schwarzenegger. No, de los que compiten, güey, que están con su trucita, están con su verga. Ay, no les ves el pollo por ningún lado. Pero tú, ¿ves esos cabras que confiden? Por ningún lado. Ya, ya tipo Schwarzenegger, claro que los ves, y los ves en una tanga de hilo dental, salen, y no les ves el pollo, dices, güey, ¿en qué momento les valió madre? Te voy a decir una cosa, no sé si es que sea el caso, ah, ah, no, no quiero que se tome mal, a veces las personas que, ya está miedo nos da la verdad, no, no, las personas, a veces las personas que van al gimnasio, muchas personas, no me puté, no me puté ni un mamado, tienen complejos, y quieren este, eso es complejo, esa inseguridad, tal vez, no sé, no tengan seguridad, este, al hablar, o no tengan dinero, o no sé, no sean carismáticos, o está chico su pollo, pues, muchos de ellos, así lo compensan, pues hay un meme que dice, ahí nació un mamado, y empieza como que, si le lastiman, hay una ruptura amorosa, así como que, es motivación, hay el meme de, cuando va al gimnasio, hay el meme del mamado, con pollo chico, con mi vieja, el mamado del pollo chico, y el flaco, con pollo, que eso es una realidad, pero realmente, eso es una realidad, los flacos, tenemos lo nuestro, los que están muy mameis, yo creo que no es porque, tengan pollo chico, pero crece el cuerpo, es como los gorditos, si, o sea, yo creo que es eso, se ve chico, pero, ¿dónde nos sobra piel en el cuerpo? En el huevo, es el único, excedente de piel, obviamente, tiene que jalar piel de ahí, si se encogen, si, creo que contesto, no sé realmente, diría mamada, pero si te metes ciertas cosas, si pueden encogerse, pero solo los huevos, ¿tú imaginas? Estar de puto, el huevo se está yendo poco a poco, ay no, feo, no sé que está raro, pero si, fíjate que, no, el chocho, tal vez no les dé la disfunción, pero cuando se depletan, de plano, no hay erección, no hay líbido, cuando se depletan, que es cuando, se secan el cuerpo, de todo líquido, para marcarlo más, ahí, he tenido amigas, que tienen, esposos o novios, bombos, dicen, no me toca, pasa un mes y no me toca, porque a él no se le antoja, porque está deshidratado, no, es normal, si se están deshidratando el cuerpo, obviamente, no hay un líbido, no hay una erección, porque se están deshidratando el cuerpo, claro, no tienen con qué, entonces está gacho, o sea, pues si está gacho, pero pues, sus complejos tendrán, como ese canacinero, verán, no, algunos puede ser, hay algunos que, pues ese, hay que si, o sea, yo sí tengo mi complejo, que se chochean y que lo ves así bombos y viven de, 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 de sucutear. Ahora, hay, hay hombres y mujeres que les vale una puta madre su, su físico, su físico, y ahí no solo es un problema estético, sino es un problema de salud, ahí sí está cabrón, porque, este, no, no voy a hablar de las mujeres, voy a hablar de los hombres, no, hombres y mujeres es igual, o sea, a mí me da pedo el coraje, ver cómo, hay mujeres y hombres que ya los besos, besos, y ves que están tragando seis hamburguesas, y ya les vale madre su vida, su cuerpo. Si tú dices, si tú le dices a una mujer, eres una mujer gorda, no, te van a funar, pero por ejemplo, yo he tenido amigos, gordo, pasado, brother, pasados de gordos, que ya ni cuello tienen, güey, y hasta te preocupas, de Irving no vas a estar hablando, no, 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 hay otros, no, no es de Irving, que igual ya quedó muy gordito, pero hay otro cabrón, pero él, hasta cuando estaba más flaco, no tenía cuello, no voy a decir nombre, pero Irving no es gordo chorreado, o es gordo así, ahorita sí, porque creo que le está metido a la cheva, me imagino, es que tengo un cuate que neta, parece una tortuga, güey, y yo lo veo, y yo me preocupo por él, güey, le valdrá madres, es que es una enfermedad, güey, puede ser que no sea, obviamente, pues su obesidad es una enfermedad, yo creo, y ya, es un límite donde si te paga, se lanza, ya regresar, ya no hay más detrás, está la película de la ballena, que ese cabrón está en no, está obeso y quiere dejar de comer, pero no puede dejar de comer, ahí hay problemas, por ejemplo, de genética, a veces heridas, la complexión, de hormonas, o la famosa, la famosa, ¿cómo le llaman? La tiroides, pero hay, cuando tú comes mucho, es por ejemplo, generas una hormona, que no me acuerdo cómo se llama, que te da placer, el comer, realmente, te genera placer, y a niveles tan grandes, esa hormona, se vuelve, te vuelves, no recuerdo cuál es, pero te vuelves dependiente de la hormona, es como una droga, güey, entonces, tienes que comer un madrero, para generar hormona, que tu cuerpo te está exigiendo esa hormona, entonces, aunque quieras, güey, ya no puedes. ¿Y sabes qué pasa? A veces está el mismo estómago, ensancha, por eso está lo que le hicieron a Maradona, el famoso bypass, que les recortan el estómago, para tener la sensación de, y hay varios, hay que te cortan, el que solamente te engrapa, o sea, hay varios, pero eso es al extremo, arriba y abajo, porque igual hay vigorexicos, que es una enfermedad, la vigorexia, muy seria también, que los puede, que los lleva incluso a tener problemas, hasta de quedar inválidos, por el exceso de ejercicio, y se los dice a uno, se lo pueden estar diciendo, oye, ya no hagas eso, no puta, voy a cargar, oye, está mal tu columna, tienes que descansar, no voy a cargar, y se llegan a lastimar, también hay del otro lado, esa, esa, esa enfermedad. que cada quien se muera, siendo feliz, verá, como, y hasta los, el problema es que, si eres feliz, pero, conozco muy pocos gordos, muy contados, que tú los bromeas con su peso, y se ríen, y hasta se bromean, a la mayoría les afecta, que les digas que eres gordo, yo creo que sí, entonces no son felices, exactamente, pues no tenemos por qué decírselos, tampoco, verdad, no, pero, haces bromas a veces, o sea, oye, voy a quemar a otra persona, pero toda mi familia lo sabe, mi abuela, yo estoy bien, el que dijo que no quema a nadie, 86 años, cada que vea a alguien, Mare, que gorda ya quedaste, Mare, no hombre, pues de qué tamaño ya estás, a ti te lo dice, y a veces mi papá le dice, mami, no diga eso, es que ve de qué tamaño ya quedó, así era mi abuelo tú, y ese negro, quién es, antiguamente, antiguamente, como ellos no conocían la palabra bullying, porque no existía el bullying, pues así crecieron, y se decían las cosas, y puta, no te fundaban, ni te demandaban, ni nada por decir, al gordo, gordo, al flaco, flaco, al cangrejo, cangrejo, o sea, pero como me lo decían, a mí, tienen la intención de hacer sentir mal, verá, no es que te le estén diciendo, ay, estás gordo, tienen la intención, en sus palabras, de hacerte sentir mal, como la abuela de él, verdad, a veces si es porque era jodones, o porque les cae mal, y era la manera de puta, disimuladamente, decirle, no vengas a mi casa, o para sentirse más que el otro, pero ahí voy a volver ahí contigo, por ejemplo, si tú tienes algo que decirle a alguien, que sabes que es un tema que le puede ofender, díselo a solas, no se lo digas, tal vez en, claro, entonces tienes que alcanacir, y casa por casa decirle, eres duiro, eres duiro, casa por casa, a solas, no, yo cuando son temas personales, que me han dicho, yo jamás los saco a la luz, ni los jodo en persona, te lo juro, sí, no, en serio, y le conozco muchas cosas, pero a veces a mucha gente, y sé que les afecta, y no se los voy a decir frente a otros, ni nada, cuando son mamaditas, así de que, entonces sí, soy jodón, pero estábamos con los gordos, pero por ejemplo, si tú eres, si tú estás muy gordo, que se mueran como quieran, pero si tienes familia wey, tienes hijas, chicas, pero tú eres el sustento cabrón, ya no solo es ver por ti, es como manejar alcoholizado, ir a alta velocidad, o cometer un crimen, si tú te vas a la cárcel, o tú te mueres, de un accidente, ay está manejando borracho, déjalo que se maten, no, pero puede matar a alguien, por manejar borracho, o a su misma familia, que va a dejar este, pero yo me refiero, si ya es una persona, que ya le dijiste muchas veces, y sigue, en el su error, ya pues déjalo, que se muera feliz, pero no está feliz, no está feliz, si no estuviese feliz, lo cambiaría, no sabes, si eres una persona, que siempre ha estado gordito, aguanta, dices, estoy feliz, ¿cómo sabes que estás feliz, si nunca has estado en otra situación? Porque la comida, le da felicidad, es como dice Tango, también el ejercito de felicidad, el vigor éxico, que le dicen, ya no estés haciendo eso, porque te vas a morir, no va a hacer caso, porque él se siente feliz, haciendo sus pendejadas, es el otro extremo, pero por ejemplo, una persona con obesidad mórbida, tiene problemas de salud, tiene dolores, tiene puta mareos, tiene muchas cosas, a veces no pueden ni limpiarse, cuando cagan, y les da vergüenza, oye no mames, si es cierto, hay personas que no llegan, tú que veías a su culo, paras tus asesinos, tenemos un amigo mutuo, que no puede, o sea, no es algo agradable, tú que veías, es muy bella persona, espérame, ahorita vamos a ver, es que no mames, y luego esas gordos, deben cagar un verguero, verdad, no es que, imagínelo, no se pueden limpiar, está cabrón, y ya, bueno, es que a lo mejor no cagan, ya, una pregunta muy interesante, para la gente que no está viendo, ustedes como se limpian su culo, parados o sentados, yo parado, ya no mames, parado, yo no me acuerdo, sentado, voy de lado, tú sentado, yo también, tú sentado, yo parado, ahí te llega, es que cuando te paras, te manchas más, wey, si se embarra, aunque yo, no, pero yo, yo me limpio con papel, luego con toalla húmeda, y luego me enjuago, pasuda, todo su ritual, ah, bueno, voy a ir en tu casa, pero tú estás en otro lado, ah, no, si estás en una plaza, pero igual parado, yo igual parado, no puedo, siento que se va a mojar como que el papel ahí, no sé, pues si no, por acá lo metes, ay, me metas de huevo, ¿cómo te limpias así? ah, dime cómo, cómo, cómo se limpia, cómo limpias de sentado, del ladito, así, solo, bueno, yo solo me hago pa' delante, wey, oye, y ustedes cuando se limpian, hacen así pa' ver qué onda, obvio, a ver, pa' doblar el papel, wey, pa' no gastar, porque si no es mucho, lo doblas y vuelves a usar ese mismo papel, yo papel lo puedo usar tres veces, wey, no, no, wey, la verdad, es que cada vez va a salir menos caca, o sea, te pones el primero, se vean, y lo doblas, ah, yo iba a ser igual, güey, oye, y soy el único que a veces haces así, chinga, ya me limpie mucho, tienes sangre, no, esa madre por las cosas que comes, son hemorroides, nada, ni mal, sí, más cabrón, chao, ya me limpié muchas veces, wey, es tu menstruación, no, wey, me ha pasado que estás, me pasa muy pocas veces, creo que recuerdo tres veces en mi vida, wey, que hasta suplico y empiezo a rezar cuando no sale, muchacho, ¿por qué te duele? horrible, cabrón, pero es que te duele tu barriga o tu culo, cuando haces un mojón duro y ancho, que da trabajo que salga, que te da miedo sacar, no, y cuando estás saliendo, puta, si duele, por eso, pero sabes que si lo empujas, va, te va a doler, te va a doler, porque ya sabes que viene un putazo, puta así, macizo, si cabrón, si, ahora resulta que solo yo, pero cuando lo sacas, ¿a poco no volteas? Había hasta orgullo también, esa madre, hasta el nombre de pobres, que mandaba fotos a mi novia de mi, de mi, de mi culebra así, de mi mierda padrota, por eso te corta, pero yo, yo la corté, yo no veo así, yo no veo así, esos pedacitos, yo como dog chauco, no lo veo, ¿para qué yo veo mi mierda? Para acordarte, güey, nunca tu abuelita revisó tu mierda, para ver si no tenía lombrices, no sé, creo que sí, pero yo no lo supe, a mí sí, cuando iba, bueno, en casa de mi abuelo, en el patio cagaba, no había baño, y revisaban tu mierda, a ver si no tenías, porque decían, tiene tal, pasa, tiene bicho, revisa su mierda, y revisaban tu mierda, así, a ver si no había una lombriz, o algo, no sé si ya lo platicé, me lo dicen, y yo una vez que hago una lombriz, chau, si ya lo platicamos, ya lo platicé, tu papá, tu papá, yo tenía como 6, 7 años, creo, estábamos en un restaurante de la playa, y estoy así, y siento algo raro, una madre así, yo mismo con mi dedo lo quité, saliendo del baño, y fui al baño, oye papá, saqué algo, le dije, oye papá, pues van a discutir entre ellos, puta madre, desparasita al chamaco, que la verdad, no desparasitas al perro, porque hay que desparasitar, y estábamos criticando, pero wey, pero, enorme wey, y enorme, tú estás aquí, ese cuarto, no te desparasita, nunca te habían desparasito en tu vida, oye, yo te puedo decir, para que quede ese tamaño, no, 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 todo es el problema, yo, yo, este, comía mucha pendejada, en la primaria, este, y a veces, en los, en los negocios, de los vecinos, compraba pendejadas, y no sabes, cómo lo preparan wey, claro, yo creo que de ahí, pues, sabes quién, para mi sorpresa, es el único, de los que conozco, de Canazín, para especificar, tiene buenos hábitos de higiene, quien menos te imaginas wey, Irving, Melalín, Melalín cabrón, ese cabrón, virga, no, al menos, yo lo conozco, que es muy limpio el hijo de puta, si, pero cuando rasca su culo, lo pone acá, ¿qué le va a decir? ¿por qué dices mamá? Pero es neta, tú eres nana, pero, hay gente que, hay gente que igual, está con su pie, y está sacado el quesito, los pies, y empieza a oler, digo, no mames, o sea, o que se está rascado, igualmente su madre está rascado su huevo, y saca, a la madre, o sea, Irving lo hace, no más, no, qué asco sentiste eso, yo sí voy a decir una asqueradera, me vale mal, déjate el olerlo, qué asco, que sepas que está oliendo mal, y no vayas y te laves coño, y te bañes, hasta puede que intencionalmente, deja que se pudra más su huevo, para oler lo mejor, más rico su pie, es una enfermedad de esa madre, bendito Dios, que oler, oler cosas, o sea, oler cosas que apestan, por ejemplo, mi mamá, huele a eso, o sea, bueno, si hueles oreja, huele a oreja, si hueles la mierda, huele a mierda, pero apestan, güey, por ejemplo, mi mamá era mucho de oler las cosas, para ver si están echadas a perder las, la comida, dolía, puta madre, ya te echaba a perder esto, ok, ya lo oliste, tíralo, lo vuelve a oler, o sea, como que le gusta oler ese tipo de cosas podridas, y hay gente así, güey, hay gente así, que les gusta, y hay gente mamonsísima, que todo chingado huele, es como, entonces es un pedo, güey, o sea, si es un pedo, sabes que va a oler feo, güey, pero estás, yo huelo mis pedos, güey, yo huelo mis pedos, pero tú puedes oler tu pedo, pero no puedes oler el pedo de otro, güey, y te invadiendo, huele igual, huele lo mismo, cabrón, no, huele igual, no, perdóname, pero si yo me he hecho un pedo así, tronador, ¿lo vas a oler? me va a disgustar, pero va a oler igual que los míos, güey, pero lo vas a tolerar, o sea, ¿lo vas a gastar? no lo gastaría, güey, pero, yo sí, por una, por una, a mí sabes que me pasa, tú, cuando, cuando, los míos, los más, los más peligrosos son los que no suenan, güey, pero siento que está caliente, calientito, los niños, hasta, hasta cuando los suelto, digo, estoy esperando que llegue el olor, dije, o sea, algo así, más este va a estar bueno, empiezo a, espero a qué hora va a llegar, güey, para que salga, se lo empuja a tu cuate y todo, oye, con eso nadie va a querer que sea su, su, su pareja, güey, yo me acuerdo que cuando me echaba un pedo, agarraba y de la nada abrazaba a mi novia, la abrazaba, y, suéltame, suéltame, no, no, huele mi pedo, ay, como que se molestaba, pero le daba risa, güey, más yo no podía, güey, no puedo, de hecho, en mis parejas no, no me pedorre, güey, y, y, no más, mis cuates, pero parejas ni madre, o sea, porque yo creo que no me guste de romper la barrera, que ella se pedoree y rompa la imagen que tengo, o sea, no sé, no me guste de ese pedo. O sea, si estás acostado en tu hamaca y te vas a pedorar, sales del cuarto. Pues, creo que no sé, mi cuento me la aguanta, yo creo, no sé, no. Yo te entiendo, a mí me pasa más o menos lo mismo, he tratado de evitarlo a toda cosa, sentir el olor de la mierda de alguna mujer, que te gusta, que sea mi novia. Sí, trato de evitarlo. Como que es romper ese, como que se te cae de un pedestal, güey, tu tata no, no. No, a mí me vale madre. Sí, como que la mujer que no hace del baño, no cago. yo creo que mi mujer tiene un problema, o sea, yo no tengo pedo, yo puedo entrar a lavar los dientes mientras se está cagando, pero ella ya no puede cagar si estoy yo. Ah, sí, güey, si les pasa. O sea, la mujer puta sienta hasta el baño y ya no puede. Porque no quiere que sienta su olor a mierda. No, porque sí se pedorrea en el cuarto. Pero es que los pedos y la mierda son cosas diferentes de lo que la gente no entiende. No es lo mismo. El olor de un pedo no es el olor de la mierda. Pero entonces es una cosa, cuando llegas a ese punto donde ella se pedorrea y tú te pedorreas y se ríen y puta, y uno se para a abrir la ventana, cabrón, quiere decir que la relación está bien. Ya está en un punto de confianza chido. Sí. No hay que tenerle miedo a llegar a eso, cabrón. Al contrario, rompes una barrera ya de confianza, de dejar de fingir. Exacto. Y dejar de limitarte. Pero no llega el momento que ya lo que se volvió divertido te moleste. Pues no, porque yo igual lo hago. Pero no te disgustes que estás en el lugar y dices, puta, y si el pedo ahora te sale. Pero si esas cosas son cosas fisiológicas. Normalmente en el cuarto, cuando ya están acostados, ¿me entiendes? Exacto. Porque además la mujer apesta más sus pedos que los del hombre. Eso es genético, neta. Nunca he sentido el olor de un pedo de una mujer. Ella nunca te ha echado un gas. A la banda huele. Solo ha olido los pedos del ingeniero. ¿Verdad que nunca lo habías echado un pedo? No, nunca lo habías. Tampoco delante de tu familia te echas pedo. ¿Por qué no? No, no es que no. Aquí yo no me pedorreo, güey. No seas malo. No quiere decir que está mal tu intestino. Y si tomas suplementos, eso te hace pedorrearte por la cara. Me pasa lo mismo. Creo que me lo aguanto. Como sé que no me gusta, mi cuerpo lo evita. Por ejemplo, yo antes, cuando estaba más chavo, yo no podía cagar en un lugar público, ni en casa ajena, no podía, aunque me esté cagando. Así es mi hijo Rafa, hasta que llegue a su casa. No podía. Pero ella ahorita, cabrón, me estoy cagando en cualquier lado. Creo que rompí la barrera, con una vez estaba en carretera, me estaba cagando en el monte, cagué. Dije ya, ese fue el límite de la calle. Dije ya, donde sea puedo cagar. Ya no me causa conflicto, pero. Superaste tus miedos. Yo creo que sí. Así que cuando nos íbamos de gira, puta, era una cagadera en la carretera, cabrón. Con tu hermano y todo. Mi hermano, Norman Uribe, eso nos valía mal. Pararse en la carretera. Claro, yo de chavito, te repito, con mi abuelo, cagabas en el patio. En el patio, en el patio literal, buscabas la parte del patio sentadas a cagar. O sea, mamón. Me iba a la de faulita, así que me iba. Sí. Así ibas al patio. Llevas tu papel agarrado, por ejemplo, en la fiesta de Canazín, este, si hay, si hay unos baños que. La fiesta de Canazín, en las ciudades no tiene fiestas. La fe del pueblo. Para la fiesta de, para las corridas de Canazín, si hay unos baños que tienes que pagar y ponen como unas, ¿cómo se le llama a esos? Ese material que usted sabe es para los techos. Tabla roca. O sea, hace como una casita, no, espérate. Una lámina, esto. Bueno, ajá, hacen una casita y este, yo ni ya estaba ahí, voy a ir a, está cagando Cristiano allá, muchacho. Pues para eso era. No, o sea, es para que vayan a orinar, pero si tú te estás cagando y estás borracho. Sí, es un corralito así. Pero eso era para orinar. Ajá, solo era realmente para tapar que no te vean. Ajá. Te veía tu cabeza, pero tú, tu pollo no se ve. Claro. Solo era para que antes orinar y no te vieran. Y un hijota se atrevió a cagar allá. Y a pesar que están todos orinando ahí, le valió madre. No, güey, cállate, yo no me acuerdo en qué, en qué municipio, ya tiene mucho rato y ni me acuerdo qué estaba yo haciendo allá porque casi no soy de ir a fiestas, pero una fiesta. Me tocó ir a los baños del palacio porque yo sí soy de cagar en donde sea, donde sea. Y están los vacines, pero no tienen divisiones, güey, está haciendo un vacín junto al otro, sin divisiones, sin nada. Y me senté a cagar, dije, pues ni pedo, vi que no había nadie, ni pedo, voy a cagar rápido antes de que entrar. Y entran y se sientan a cagar enfrente. Enfrente. O sea, no así, enfrente, enfrente, pero, o sea, en la fila de enfrente, pero por otro lado. Y es cuando uno dice, no, pues qué pedo, cabrón. ¿Cómo va? O sea, yo. ¿Verdad que, por ejemplo, eso es incómodo cuando vas a un baño, pongo tú en una plaza que suelen estar limpios los baños, pero a veces, te das cuenta de que uno está cagando al lado y se ha hecho sus pedales. Ma, yo me cago de risa. A mí no me voy. Yo me cago de risa y hasta se encabrón. Literal, literal se caga de risa. Sí, la neta, sí, yo me río, no puedo aguantarme, la verdad, estoy necio. Puta, estoy así y me empiezo a cagar de risa y yo sé que a mí le he estado incomodando, molestando al otro, pues me vale más, no me voy a aguantar. Yo trato de evitarlo, yo siento que me voy a apedorar. ¿Por qué? Como que, aprietas. Como que trata de, tranquilo, tranquilo. Yo llego y como sé que son así las personas, yo soy el que rompe el hielo. Una vez que tú te sientes y empiezas a cagar y los sonidos de cuando estás cagando, enseguida otro y Jota lo empieza a hacer. Como que ya pierde ya la pena. Hasta hacen conciertos. Es normal, cabrón, pero si alguien tiene que tomar la iniciativa, güey, para que ustedes se sientan bien los que no pueden hacerlo, güey. Ya. Hay gente que sí, porque hay gente que hasta sube sus pies para que no vean qué pantalón tiene. Han pasado. Para que cuando agachen, porque tratas de abrir. Eso me ha pasado. Última es que no hay pies, cabrón y estás al lado de la puerta y no hay pies ocupados. Puta que tiene sus pies así. Me ha pasado en un restaurante donde abres, o sea, abres el baño y está así la puerta del baño y las mesas, güey. Entonces, saben que vas a ir a cagar. Que los cagas. O sea, por lo menos, si ven que te paras de la mesa y vas al baño, bueno, puede ser que se fue a lavar las manos o fue a cagar, o fue a buchas. Pero si ven tus pies y se se va a ir a cagar. A ver, a ver. No, es que tiene, o sea, es que mucho yo, no me ha tocado porque creo que lo han evitado, pero lo he escuchado. Las mujeres, cuando sales con ellas a una cena o algo, este, les da pena ir al baño y cagar. Porque una vez que ya veas que tú, que veas que se tarraron, tú ya te imaginas que está cagando, ¿no? Entonces tratan de evitarlo, güey. Pero tú dices una cosa, que la diferencia de hombre y la mujer, que la mujer puedes cagar en 20 segundos, se sienta, suelta a su pedazo, mi hija se para. No es cierto. De verdad, la mujer no suele tardar en el baño. En cambio, el hombre, qué madre, puta, yo hasta una hora puedo estar sentado en el baño, puta, yo estoy feliz. Antiguamente, me leía todo el periódico sentado en el baño, cagando. Es que como que cagas, pero no terminas, güey. O sea, si yo me levanto, cagé, ya está, me paro y me voy. Al rato tienes ganas de cagar. A los cinco minutos tengo que ir otra vez. Me siento, tengo como cuatro tandas que tengo que tirar para que yo ya diga, ya, cuatro tandas. Yo igual, yo, mira, tardo cinco minutos en el baño. Yo tres. Llego, me siento, limpia de cuesta. Es tu lado femenino el que caga. Yo no, yo no, yo tardo en el baño. No, yo tampoco. Pero si las mujeres si tardan. Menos de quince minutos no puedo, no me sale toda la mierda. Pero cago una vez al día nada más. Ah, yo una igual. Una vez al día. Dos. Bueno, yo las que conozco si tardan cagando. Oye, Hernando, que eso quede raro. De hecho, sufren mucho de estreñimiento. Por eso, tío, que cuando realmente les da ganas de cagar la mujer, va y caga porque sabe que en tres días no va a cagar, tú ya le estás saliendo la mierda, literal. Dime, dime una mujer que digas es tu crush así, X. No te la imaginas cagando. Pues. Una, una sí que digas. Viva o muerta. Viva, pelanana, mame. Esta de Salma Hayek. Salma Hayek. Si tú llegas a verla cagar o leer su mierda y perdería el encanto para ti. No, yo creo que la limpio con mi lengua. Es una adicta morena. De vuelta y es esmeralda. No, yo creo que es ahí, no, no sé, no sé, la verdad. Analiza, lo que tienes preguntando, güey. No es que está presionada y se le perdona todo, bro. Yo, yo, desde el pedo es, puta, que a tu pareja no es Salma Hayek. Porque, puta, si fuera tu pareja ya se rompió el encanto, si la veo cagar, si escucho que se pedoree, pero Salma Hayek vale madre. Porque un pretexto estás buscando para hacer pleito, para mandar a la chingada. Para decir, ya no, ya no. Pero Salma Hayek, no. Por ejemplo, mi crucia, si sé que no es la mejor, pero yo sé que esta chavita me gusta, esta de Dana Paola, yo creo que si la veo cagar, puta, agarro mis tostadas, chavo. Chinga, tú. No, como si que el pago, no, 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 puta, de Dana Paola esta madre, güey, chico. Qué asco, no, ay, hasta le tiro, hasta le tiro quesito blanco, güey, para que cambie el sabor. De sus pies, chinga, que era la comida ayer. Oíste que Dana Paola es muy bonita. Madre, pero no tiene de cuerpo, ¿qué se les antoja? Es que ya quedó muy delgadita. Ya quedó muy delgadita. Pero siempre ha estado delgada, o sea, no tanto. Está bonita, está bonita. Es muy bonita, cara, o sea, es muy bonita, pero, puta, ¿qué? Pues no, ¿qué te pueden citar? No son tus gustos, no son tus gustos, pero hay quienes, tampoco son los. La estás clavando, no ves que se está moviendo esa madre así, el culote, así que. Ahí va, ahí va la parte romántica. ¿Cómo te vas a aclarar a Dana Paola? Jamás. Porque no me gusta. Créeme que ni siquiera tengo fantasías así, yo solo la veo y digo, ah, como voy a sumiar. Solo imagino, yo solo me veo cagando. Corre, mira como. Solo quiero sumiar de una tostada, dice chingazo. Solo quiero sumiar de un pan panucho, chingazo. Cuando la conoce, me pide un autógrafo, pide un pedazo de mi lado. Que vea tu video. Un papel limpiado. Claro. Ahí sí guardarías un papel así embarrado de mierda de Dana Paola. Es de ella. Qué madre, creo que sí lo meten en un ciflo. Ahí lo van a dar en su cartera ahí guardado con el billete de 20 de emergencia. Ahí lo van a tener guardado. Dana Paola, no te creo. Esa es su mierda. Es su mierda. Checa el ADN, checa el ADN. Sí la conocí. Ah, mi chingazo, el loco. Pues así, chavos. Así, chavos. Yo ya me tengo que retirar porque este miembro se les va. Si quieren seguir, sigan cotorreando, yo toqué. Y ya terminó, ya pasó la horvia. Ya, ya tengo más de una hora. Ya se acabó el tiempo. Ya tengo más de una hora. Ya. Oye, hija, muchas gracias por estar en el programa. Esperemos que llegues más seguido por acá. Igual, y tú dices que elige, pero siga abierta las convocatorias. Sí, porque ni modo que llegue tarde, ni modo que no llegue. Si es estudio, puta, no grabamos. Puede pasar, No, ¿cuándo te perdí? Como 10 minutos de grabación. No, 5. Bueno. 5 minutos, la gente disfrutó de más. Oye, luego ve la estadística, el minuto 5, se cae el rating. Pues ya está. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente, mamones, el podcast. Dios.